Para la próxima participante, su talento ha sido la fuente de apoyo para su familia. Me llamo América Vázquez, tengo 13 años y soy de Los Ángeles, California. Una de mis metas es llegar a que un coach gire por mí. Disfruta el momento. Hola familia, hola América. Hola. ¿Qué guapa estás? Gracias. A ver, preséntame aquí a mami y papi. Es mi tía, ella es mi tía. Tu tía, hola. Y mi papá. Hola. Mucho gusto. ¿Y cuándo descubrieron que América tenía talento? Tal vez cuando tenía como 8 años, me pidió que le comprara un karaoke. Y de ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que podía cantar. También te diste cuenta de que la música puede afectar a la gente de una forma muy poderosa, ¿verdad? Sí. Cuando yo le canto a la gente y la gente se emociona, yo me siento contenta porque pude cantarla con sentimiento y con lo que estoy diciendo. Entonces la familia es muy importante para ti. Sí. A ver, te voy a mostrar algo. Hola, hija, te mandamos un gran saludo aquí en Los Ángeles, California. Tú sabes que no sube estar contigo, pero te mando mis mejores vidas desde el fondo de mi corazón. ¡We love you, America! El mensaje que quiero dar aquí en La Voz Kids es que yo tengo el talento, las ganas y la dedicación para ganar. Cuando yo cante en frente de los coches, yo quiero conectarme con ellos para que uno o todos se volteen por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!